Gaudagamos y quitur, jubalas dons humus. Gaudagamos y quitur, jubalas dons humus. Pos giocundan juventuten, pos molistan senestuten, los abahebitumus, los abahebitumus. Todos alegrémonos mientras somos jóvenes. Todos alegrémonos mientras somos jóvenes. Tras la juventur y sueña, tras la seritud molesta, va a comernos la tierra. Viva tu academia, vivan profesores. Viva tu academia, vivan profesores. Viva el miembro encorribe. Viva el miembro encorribe. Siempre en sí flore. Siempre en sí flore. Viva la universidad y sus profesores. Viva la universidad y sus profesores. Viva la universidad y sus profesores. Cada miembro, viva, viva. Todos juntos, viva, viva. Sean siempre los mejores. Sean siempre los mejores. Sean siempre los mejores. Alma mater, flora. Vuelos educame. alma mater aflorat buenos educapit caro sedco militones de citros entre lligones esparzoas congregame esparzoas congregame viva el alma mater que nos ha educado viva el alma mater que nos ha educado ya tan buenos compañeros de lugares tan diversos en su cielo juntada en su cielo juntada en su cielo juntada en su cielo juntada que nos ha educado Gracias.